No sé qué me pasa, que pienso en ti el día entero Escribo en las paredes, te quiero, me siento en el cielo Seguro me ha llegado el amor Y yo no lo esperaba, y aunque no te ha sido te extraño Quisiera siempre estar a tu lado, así enamorado Seguro que ha llegado el amor Y es así, desde que te vi A todos le hablo de ti, de ti, de ti Porque me haces feliz, feliz, feliz Qué bueno que llegaste, que me encontraste La vida es bella porque estoy junto a ti A todos le hablo de ti, de ti, de ti Que eres todo para mí, para mí, para mí Qué bueno que llegaste, que me encontraste La vida es bella porque estoy junto a ti Finalmente tengo sed Finalmente tengo sed Finalmente tengo sed Finalmente tengo sed Tarea Silvestre Ven y bailamos ballenato Pegadito Pegadito Ven y báilame pegadito Ay que rico Mira como me tienes a mi Me la paso pensando en ti Dedicando canciones a radio Pensando en ti a diario Y esta rosa que te traigo hoy Representa el amor que te doy En las buenas y malas contigo Tu sabes que cuentas conmigo Y voy a darte Lo que tu quieras Vivir por ti Para ti la vida entera Por este cielo Y aquella estrella Por el azul del mar Hago esta promesa Que desde que te vi A todo le hablo de ti De ti De ti Porque me haces feliz 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 Que bueno que llegaste Que me encontraste La vida es bella Porque estoy junto a ti A todo le hablo de ti De ti Que eres como para mi Para mi Para mi Que bueno que llegaste Que me encontraste La vida es bella Porque estoy junto a ti Ahí 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 ¡Uh! 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 ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Uh! ¡Ay hombre! ¡Latinos! ¡Qué rico! ¡Uh! Finalmente tengo sed ¡Como, como, como! Finalmente tengo sed ¡Ay! Finalmente tengo sed ¡Como, chumirá! Finalmente tengo sed ¡Como, chumirá! Gracias por ver el video